¿Quieres empezar un proyecto y no tienes dinero? Kickstarter es para ti. ¿Cómo funciona? Es la plataforma donde puedes conseguir inversión para tu producto. ¿Y de quién? Pues de cualquier persona. Alguien como tú o alguien como yo. Puedes entrar a descubrir proyectos en Kickstarter. Y si hay alguno que te gusta, puedes patrocinarlo. Por ejemplo, este producto, las nanobolsas. ¿Qué tal? Me parece un productazo. Bueno, veamos. Esta es una barra de progreso. Ellos pidieron inicialmente 6,369 dólares de contribución y lograron recaudar más de 200,000 dólares. Eso quiere decir que el producto logró su meta y por lo tanto puede empezar a hacerse. ¿Cómo invirtió la gente? Mira estas opciones. Por ejemplo, podías poner 11 dólares y recibir una bolsa antes que el resto con un 32% de descuento. O podías irte al otro extremo y poner 1,169 dólares y recibir 200 bolsas con un 63% de descuento. Esos descuentos por ser los primeros que apostaron en el producto con la inversión. Y hay casos exitosísimos, ¿eh? Por ejemplo, el Widget Cube que yo tengo. Miren, pidieron 15,000 dólares y lograron recaudar más de 6 millones de dólares. Y creo que esto es una copia. Pero igual, una locura. Oye, Diego, pero eso funciona en otros lugares. Aquí en Perú no. ¿Perdón? Mira, por ejemplo, este juego. Se llama Tunche. De Leap Games Studios de Perú. Y de acuerdo a las cifras en Kickstarter, ellos pidieron 35,000 dólares y lograron recaudar más de 55,000. ¡Vamos, Perú! Ya sabes, si tienes algún proyecto, ármalo bien, ármale su buen videíto, bien vendedor y a Kickstarter. ¡Dalej!